¿Qué es la muestra de Huellas Antropogénicas? Esta muestra se marca en un proyecto de largo aliento que se denomina Huellas Antropogénicas. Es un proyecto de investigación y creación fotográfica en el cual intenta desarrollar y explicar fenómenos sobre los cuales el hombre y la industria han surgido efectos sobre el territorio. Bueno, esta muestra lo que pretende es reflexionar y concientizar en torno a nuestro entorno. Actualmente vivimos en una era que se le denomina el Antropoceno, que es la sucesora al Holoceno, en el cual el impacto del hombre como ha sido repercutido en toda nuestra escala global. Directamente es un proyecto fotográfico, análogo, su totalidad es una fotografía análoga en formato medio y lo que pretende, en cierto modo, es llegar a los niños en específico, a adultos, a mayores también, a que inviten a la reflexión en torno a la fotografía, en torno al paisaje, nuestro paisaje. Las fotografías que están aquí presentes son todas de nuestra región, nos pertenece a todos nosotros también. Entonces la idea es, en cierto modo, englobar el cuidado, la reflexión y el pensamiento a cómo nosotros nos desenvolvemos con nuestro entorno. Aguas corrieron con caldos aminoácidos siderales, salieron los ríos y de allí me eché a correr hasta el presente. Es un trabajo de largo aliento que también he estado trabajando colaborativamente con la poetisa Yenelías Huentén que en un vaivén creativo y literario, artístico y también mutuo, se condensa una mirada amplia acerca del río Bio Bio desde perspectivas biográficas, desde perspectivas políticas y desde perspectivas medioambientales. Gracias. 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 Gracias.